SUA 2019, ayuda a proteger a más de 11 millones de bolivianos. Presenta... La noticia del momento. Buenas tardes, en la red de un intel estamos preparados para llevarles toda la información de la mañana. Ahora, nuestro avance de noticias. Hoy en Telepaís. Relleno sanitario de la alcaldía dispone el cierre de Alpacoma en 60 días. El deslizamiento posiblemente fue por la saturación de elixiviados. Crisis de la basura. El conflicto no halla una solución mientras los desperdicios crecen en las esquinas de La Paz. Achocalla no cede con el bloqueo. Designación defensor del pueblo. La nueva autoridad será elegida por seis años. La asamblea aún no definió la fecha para el proceso de convocatoria. Investigan abuso en La Paz. Una niña de 12 años fue agredida por el hermano de su padrastro. La menor tiene un embarazo de cinco meses. Sistema único de salud. La siguiente semana se iniciará el tratamiento en la asamblea legislativa del proyecto de ley enviado desde el Ejecutivo. Mar clandestino. Un local nocturno fue intervenido por la policía y la intendencia en la Francovalle. Existen 13 personas aprendidas. Copa América 2019. Luego del sorteo se definió que Bolivia jugará el partido inaugural frente a Brasil el próximo 14 de junio. El desarrollo de toda la información en breve. SUA 2019. Ayuda a proteger a más de 11 millones de bolivianos. Presentó... La noticia del momento.